Yo recuerdo que Dios me estaba llamando a que me entregara por completo a lo que es el ministerio completo, que muchas personas también tienen una persecución con lo que es el ministerio a tiempo completo, y no voy a entrar en detalles ahí porque es algo que necesita su tiempo. Dios me había hablado para que yo ejerciera el ministerio evangelístico a tiempo completo. Dios me llamaba, a pesar de que tenía un ministerio fluido, aún trabajando en lo secular y estudiando, yo tenía miedo literalmente de sortar mi trabajo, mi dependencia, e irme a tirar entonces a trabajar a tiempo completo. Recuerdo una ocasión que el Señor me ministró y me dijo, bueno, tú decides, o me crees, o yo te voy a confrontar de manera directa. Yo no podía tener hijos. Dios me dio palabra de que yo iba a tener hijos. Cuando Dios me da hijos, específicamente Do, que me dio esa palabra a través de una profeta. ¿Cuya profeta? Si, no, a través de esa profeta el Señor me dio esa palabra porque para el médico yo no podía tener hijos, y el Señor me bendijo después casi de algunos dos años, tres años de matrimonio. Dios me bendijo con mis hijos a través de una palabra profética. Voy a mencionar el nombre, esa mujer muy fina en Dios, Lenny Sorrilla, esa profeta Dios la usa de manera linda. Y a través de ella me dijo, mire, Dios te va a dar dos hijos. Tiene dos hijos en tu vientre, vas a parir dos. Y había una confusión porque yo tenía un diagnóstico en mis manos que decía que yo no podía tener hijos. Más sin embargo, ahora un diagnóstico está peleando con una profecía. Yo tenía que determinar a quién iba a creerse, a un diagnóstico, a lo profético, y yo decidí creer a Dios. Y cuando yo creo a Dios, ella me dice dos hijos. Ahora bien, ella no me dice que los hijos son emelo, solamente me dice dos hijos en tu vientre. Recuerdo que el enemigo, cuando Dios te da un diseño, él trae un antidiseño. Porque cuando comienza a hacerme las sonografías, yo salgo que estoy embarazada de mellizos. Más sin embargo, mi hijo mayor estaba creciendo junto con mi homa. Bendiga de una manera muy especial a todo ese pueblo que siempre nos sintoniza de diferentes partes del mundo. Hoy traemos una entrevista muy especial. Estoy con una invitada, la cual he visto fluir en diferentes plataformas, en diferentes altares, donde el Señor la ha posicionado. Y créanme que puedo dar testimonio de que Dios la usa. Aparte de que es pastora, aparte de que es profeta, también es una amiga, una consejera, la cual en los momentos difíciles también me pudo aconsejar. Pero no puedo pasar esta parte sin decir que Dios ha hecho una obra muy especial. Y todo por el ministerio y por la mujer, la caridad de mujer que es, madre, profeta, bueno, de todo, hermano. Y yo sé que esta entrevista será de gran bendición. Así que le invito a que se suscriba, active la campanita de la elección todas para que las notificaciones de cada video le puedan llegar. Les recuerdo, hermanos, que tenemos pronto a crear una película. Estamos trabajando en todo este proyecto para que todo pueda salir bien. Así que si quieres conocer algunas cosas que estamos haciendo, entra a las diferentes plataformas, ahí estaremos notificando. Y hay muchos hermanos que nos están diciendo que se quieren sumar a este proyecto. Están escribiendo que cuando se estructura el casting, quieren participar en la película. Así que si quieres ser parte, te invito a que nos escribas y tendremos ya presente para que puedas participar y también colaborar con este proyecto el cual tenemos. Mi invitada en el día de hoy es la pastora, el profeta Amarili Ferreira, Dios mío. Gloria al Señor. Honramos a nuestro Padre Celestial por la magna oportunidad que nos concede de poder ser parte, Jonathan, de lo que Dios está haciendo contigo. Me gozo bastante de ver cómo Dios te ha expandido y cómo su mano benéfica ha estado sobre ti, cómo Dios ha cumplido o está cumpliendo los propósitos que Él determinó sobre tu vida. Me siento muy agradecida, muy honrada. Gracias de verdad por ver a bien que yo sea parte de esos recursos que Dios está trayendo a través de esta plataforma. Así que muchísimas gracias por recibirme en tu espacio. Profeta, hay una curiosidad que yo tengo, porque parte de lo que está aquí estructurado, las cámaras que están ahí detrás, todos estos equipos, han sido prácticamente una profecía que en un momento Dios la utilizó a usted para dármela. Yo recuerdo en una ocasión yo estaba con una camarita prestada, grabando un día, le invitaron a predicar, creo que fue donde Fabio Silvestre, yo estaba de arriba y estaba grabando y recuerdo que usted terminó de predicar, pasó el micrófono y recuerdo que usted me dio una palabra, yo estaba pasando por mi peor proceso, mi peor batalla y una semana después de usted profetizarme, recuerdo las palabras que usted me dijo, me dijo usted, tú estás en el medio del torbellino ahora mismo, pero si le eres fiel a Dios, Dios te va a bendecir como nunca. Y esa palabra como que transformó la atmósfera y no solamente esa palabra que usted me dio, sino que yo le he visto fluir en diferentes lugares de una manera sobrenatural a tal punto que he visto la profecía cumplirse en diferentes personas. Entonces, ¿cómo Dios impartió ese ministerio profético sobre usted? ¿Usted vino de una vida donde se practicaba lo que era servirle a Dios, donde se cantaba, donde se predicaba, donde se hablaba de las grandezas del Señor? ¿O usted vino de una vida un poquito fuerte, donde quizás no tenía recursos, donde quizás no se sacaba nada bueno de ahí? Para Dios posicionarla hoy en día. Cabe destacar que lo que somos, lo somos por Él. Porque antes de la fundación ya Dios había pensado en nosotros. Dios nos vio cuando éramos específicamente invisibles para todo el mundo. A veces, Jonathan, la gente piensa que el fulgur de un ministerio va a depender de la familia donde tú provienes. Claro, eso influye. Pero la pregunta que me hacía, ¿cómo ver o si provengo de una familia que le sirve al Señor? Pues, permítame decirte que no. Yo no provengo de una familia que típicamente conocía a Cristo. Yo a mi edad no sabía, a mi edad pequeña, yo no sabía lo que era una escuela bíblica. Todo tiene que ver con Cristo. Cuando el Señor me llama, ciertamente hasta mi familia, se sorprende. Porque si algo conocía dentro de mi entorno, no es que provengo de una familia que directamente trabajaba lo que era la hechicería abiertamente, pero se practicaba y más que conocer lo que es la esencia de Dios en sí, conocía de otras cosas. No se me presentó nunca el modelo de Cristo como el Salvador y el Redentor. Dios tuvo un trato muy especial con mi vida. A mi temprana edad, Él me vio cuando yo era invisible para todo el mundo. Él me alcanzó, me tomó. Y a partir de ahí, los méritos de Cristo han sido manifestados en nuestras vidas porque somos indignos. Solamente su gracia ha sido la que nos ha llevado, nos ha sorprendido. Tocaba algo importante, y es cuando hablaba de ese tiempo, cuando el Señor nos permite darte esa palabra. Hay algo bien certero, que a veces uno, Dios permite que le dé una palabra a alguien, uno olvida, porque realmente la palabra no tiene que ver con el profeta, tiene que ver con el destinatario. Y obviamente, yo recuerdo en ese tiempo, como compartíamos ahorita fuera de cámara, que tú estabas en un momento difícil. A veces la gente piensa que la profecía va conectada a lo que yo conozco a la persona. Y quizás Jonathan en ese momento pensaba que yo le tenía que profetizar desde arriba el rol de muchas personas. Y Dios permitió que la palabra específica que diera a tu vida fue en el secreto. Y esa palabra, tú trajo un cumplimiento en público. Él se lleva el crédito. Hasta el día de hoy, yo creo que no había hablado de esto, porque realmente el destinatario es el responsable de su palabra. Él la creyó, caminaste sobre ella. Dios se lleva el crédito, se lleva toda la gloria, toda la preitesía. Y nosotros honramos por una profecía que yo tenía olvidada, pero el cielo la tenía muy pendiente. Y tú la estás disfrutando hasta el día de hoy. Sí, es tremendo. Pero después de caminar, profeta, todas estas experiencias, porque no viene de un hogar cristiano, me dice que son los méritos de Cristo sobre una persona, y eso es interesante. Pero yo sé que para Dios poder sacarla de ahí, de esa vida, entre muchas cosas más, donde nunca se le predicó, tuvo que hacer una obra muy especial. Y más ahora, cargar un ministerio profético, porque no todo el mundo puede despertar su conciencia hasta el punto de entender. Yo tengo un ministerio de esta magnitud. Y no solamente esto, porque aparte de que tiene un ministerio profético, ministra lo que es la liberación. Entonces, ¿cómo Dios trabajó a tal punto de que hoy pudo formar la mujer que usted es? Y no solamente la mujer que usted es, sino la pastora. Porque usted está pastoreando y tiene un ministerio muy tremendo, que ha visitado incluso varias naciones predicando el Evangelio, y la gente cree en su ministerio. Y no es fácil. Amén. Yo a esto le llamo gracia, a esto yo le llamo favor. A esto yo le llamo el amor de Dios manifestado en nuestros corazones. Porque, realmente, como te decía de manera anterior, aunque no vengo de una familia que conocía al Señor, el trato de Dios conmigo fue de una manera especial. Cada persona ha tenido su experiencia con el Señor de manera directa. Por ejemplo, a la luz de la palabra, nos vamos a dar cuenta, Jonathan, por ejemplo, el caso de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso tuvo un encuentro directamente con Jesús. A Saulo no lo intervino un profeta. A Saulo no lo intervino un predicador. Cuando vamos a las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que Saulo fue partícipe directamente de la muerte de Esteban. De hecho, las ropas ensangrentadas de Esteban cayeron sobre los pies de Saulo. Pero ver este evento tan sobrenatural no compungió su corazón. Él no vino al arrepentimiento ni tan siquiera por la osadía y el denuedo que Esteban tenía de predicar. ¿Dónde quiero entrar con esto? Mira, mi nacimiento en cuanto a la fe no provino que alguien me profetizó. No provino que alguien me predicó. Por ejemplo, alguien nos puede decir, fue que lloré por ella y ella se convirtió cuando yo le hice el llamado. Lo mío con Dios fue una experiencia única. Dios me llama a mí de manera de revelación a través de sueños. Porque yo creo que Dios habla a través de los sueños. Y a través de un sueño yo tuve una visión donde el Señor me estaba llamando a una edad muy temprana. Yo estaba dentro de los 14 a 15 años cuando el Señor me sale a mí al encuentro. Yo no salí a buscar a Dios. Dios salió a buscarme a mí y Él me halló. Cuando el Señor me encuentra, Él comienza a tratar conmigo, pero cosas inusuales que yo no podía ni comprender ni manejar. A medida que sí acepto a Cristo como mi Salvador personal, a medida que vengo a Él, Él me va enseñando detalles, me va enseñando cosas, me va trabajando, y yo voy entrando a lo que se llama el proceso de obedecer. Hay momentos en nuestras vidas que nosotros no entendemos lo que está pasando, pero Dios no nos llama a entender. Dios nos llama a obedecer. Mira, se entiende en el camino y se obedece ahora. Hay gente que esperan entender y luego obedecen. Yo aprendí de los 10 leprosos que ellos obedecieron y luego entendieron. Y eso yo lo aprendí en el caminar de la fe. Entonces, cuando el Señor me toma a esa edad cortita, 14, 15 años, el apoyo de mi adolescencia, no una adolescencia tampoco tan cómoda, entonces comienzo a caminar a la medida de Dios. Sin entender, pudiera decirte, porque la gran mayoría de personas en este tiempo tienen un gran privilegio que las personas que por lo menos tenemos 20, 25 años sirviéndole al Señor no lo tuvimos. Es que fácilmente tú encuentras a alguien que se sienta contigo, te explica la palabra, te direcciona, te guía. Pastor, usted no lo consiguió en otro tiempo, no tan abiertamente como ahora. Hay unos recursos ahora de manera extraordinaria. Hay posibilidades de manera extraordinaria, pero aún hay. Dios tenía el plan. Él me trae, yo le obedezco, y en el transcurso del camino, Dios me va formando, Dios me va trabajando, y ha sacado parte de lo que soy en el día de hoy. Gloria a Dios. Hay una etapa muy fuerte en la vida de la profeta Amaril Ferreira, y quiero entrar en esa, pero no ahora. Ok. Porque hay otras etapas también que usted tuvo que pasar, porque usted entró en la etapa al Evangelio donde eran R.T.R.T. Eso es así. Entonces, cuando usted entra al Evangelio, que la gente comienza a decirle, mira, tiene que caminar así, tiene que ponerte esta ropa así. Entonces, ¿qué la profeta tuvo que enfrentar en ese tiempo? Bueno, yo caminé modo obediencia, como te digo, yo tengo más de 20 años sirviéndole al Señor, y ese era el modelo por completo que nosotros conocíamos de lo que se llama Evangelio, y lo respeto, y lo amo, y en cuanto a mí confiere, me ayudó demasiado. Para mí no era una batalla en ese tiempo. Pues, Jonathan, el asunto de conflicto de ropa, de vestimenta, ni fue en ese tiempo, ni lo es para ahora, un conflicto para mí. Yo entendí que yo entré, porque yo tenía un concepto de lo que es la fe, de lo que es el Evangelio, que es el uno someterse, el sometimiento, y yo decía, si yo estoy en una institución y yo no me rijo por las reglas de esa institución, yo no soy digna de estar ahí. A mí se me habló en la forma, en la manera, cómo yo me tenía que vestir en ese tiempo, y yo la acoplé. La acoplé de una manera tan tremenda, porque por lo menos cuando yo inicié, 14, 15 años, yo para ese tiempo usaba mis faldas a los tobillos, mi camisa como así, mis pelos sin procesarme. Todo ese evento yo lo viví, pero cabe denotar que nunca perseguí. Wow. Absolutamente nunca perseguí ni persigo. Creo que la Biblia tiene demasiado fundamento para yo enfocarme ahí, pero en el tiempo que tuve que vivirlo, que fueron quizás algunos 15 años caminar bajo esa enseñanza que la honré y la respeto hasta el día de hoy, algunos 15 años, por decir un número, gloria al Señor. Entonces, yo la honré, la respeté, la valoro, la amo, pero ha habido trates especiales conmigo que Dios ha tenido que han traído cambios. Ahora, hasta el día de hoy no cuestiono ni una cosa ni la otra porque entiendo que es algo de mucha liviandad habiendo tanto peso en la palabra y habiendo tanto peso en Cristo para yo perder tiempo en esos detalles. Entonces, en esta etapa Amarili en algún momento fue golpeado por personas malintencionadas, quizás ya por algo personal, porque es algo personal, la ropa que yo me pongo es algo personal, es algo mío, yo lo compro a mi gusto. Entonces, en algún momento Amarili fue perseguida por algunas personas que dijeron, esta mujer está mal, vamos a callarla, vamos a sentenciarla. ¿Pudo pasar esta situación? Mira, la transición siempre va a traer persecución, si tú no quieres que te persigan no transiciones, si tú no quieres que la gente hable de ti no crezca, si tú no quieres ser criticado quédate en el mismo lugar. Una de las cosas que va a generar muchas críticas es cuando tu mentalidad cambia, el cambio de mente genera crisis de por sí, entonces, claro que sí, Jonathan, yo fui confrontada, yo fui atacada, yo fui perseguida, yo fui avergonzada, de hecho, después de la transición en mi vida, yo duré un tiempo que habían eventos que yo no visitaba, no por mí, sino por el corazón de otras personas, porque hay personas que pierden el enfoque de su llamado y cuando tú vas, por ejemplo, a sus actividades y ellos te ven que tú viste, que tú te comportas de una manera diferente, ellos te toman a ti como punta de lanza para atacar o para dar a relucir su don profético que es una debilidad, ¿me entiendes? Porque tú tienes que tener una identidad que a mí el ambiente no me va a cambiar, por eso quizás voy a entrar y te voy a decir una palabra que quizás algunos difieran y quizás choque la teoría de mucha gente, yo soy el tipo de persona, de creyente que entiendo que Dios no te cambia el mensaje cuando tú llegas a un lugar, o sea, hay personas, me explico, porque yo sé que hay gente que va a tener un poco de dificultad con esta información, mira, lo que Dios me habló en la noche es lo que va a permanecer diciendo cuando yo llegue al escenario, lo que yo vea en el escenario no va a cambiar lo que ya Dios me dijo en la madrugada, hay personas que se desenfocan, por lo menos Dios le dio una palabra y cuando Dios le da la palabra, dependiendo del escenario que vean, se van a enfocar ahí, eso pasaba conmigo por lo menos cuando yo llegaba a un lugar vestida en la manera en que me he visto y habían personas que de aquel tiempo yo compartía su manera y me ven, ellos se desenfocaban aún de un fluir profético, de una manera sobrenatural para mirarme y comenzar por lo menos a decir que yo he caído de la gracia, yo viví eso públicamente, usted ha caído de la gracia, de hecho, en una ocasión vio a un predicador que dijo que veía literalmente que el infierno se abría y me tragaba viva, pero la madurez en Cristo, la misma palabra que tiene que ser el manual de constitución de cada creyente, yo dije, pero esto no es lo que dice la escritura, de hecho, mi corazón no se enfadó con esa persona, sentí compasión, porque ahí es que te lleva la madurez de carácter y un espíritu manejable, cuando usted tiene madurez, usted no confronta a las personas por lo que digan, porque en un tiempo, Jonathan, yo estuve ahí y yo no critico hoy lo que yo estoy propensa a hacer mañana, ni tampoco lastimo y digo, no, porque no me puede decir así, no, no, usted me está mirando desde una plataforma que un día yo gravité y quizás en el caminar a lo mejor Dios trate con tu corazón y viene en cambio, ahora te doy un consejo, no critiques hoy lo que tú estás propenso a practicar mañana, ahora vemos desde una óptica diferente, estas personas que anteriormente cortaban en el aire, ¿dónde están? Bueno, en su gran mayoría tengo mucho tiempo que no sé de ellos, me gustaría saber porque de verdad son personas, Jonathan, que yo le agradezco infinitamente, fueron tantas sombras para mi vida, lo que debo hoy a mi nivel de oración, de búsqueda, estos montes, partes, fueron testigos de mi crecimiento, no por mí, sino por esas personas porque algo que yo valoro mucho ahí es el nivel de búsqueda, el nivel de intimidad, yo lo amo y lo valoro, muchos de ellos están apartados de la fe, muchos de ellos realmente no han crecido al nivel que ellos proyectaban en ese tiempo porque yo conocí personas que yo admiro, admiré, yo decía, cuando yo sea grande, yo quiero ser como ella y yo para este tiempo lo esperaba en otro nivel, cuando hablamos de otro nivel, hablamos en otra proyección, en otra esfera, en un mayor crecimiento, mas sin embargo, no lo he visto proyectarse a esa magnitud y oro para que Dios los levante, porque yo sé, Jonathan, que portan un potencial respetable, una pasión por Dios, un depósito impresionante y donde quiera que estén, yo los bendigo y quiero que sepan que están en mis oraciones y que oro al Señor para verlos fluir y que Dios nos dé la oportunidad un día yo sentarme a escucharte y seguir alimentándome de ese depósito que yo sé que tienen. Hay una etapa que mencioné hace un rato, es una etapa donde la profeta en su cuerpo, su cuerpo manifestó lo que es cáncer y hay algo que me impresionó y es la parte donde usted se desprendió de todo, que Dios le habló que lo soltara todo, todo lo que había en su casa. ¿Qué fue lo que pasó con la profeta en ese momento? Mira, cuando Dios habla, escúchale, no cuestiones nunca la manera de Dios hablar con un hombre si tú no has tenido la intimidad y la experiencia que posee ese hombre. Nosotros somos muy dados a cuestionar lo que no entendemos, a veces es más fácil criticar lo que yo no entiendo en vez de aprobarlo. Yo recuerdo que Dios me estaba llamando a que me entregara por completo a lo que es el ministerio completo, que muchas personas también tienen una persecución con lo que es el ministerio a tiempo completo y no voy a entrar en detalles ahí porque es algo que necesita su tiempo. Dios me había hablado para que yo ejerciera el ministerio evangelístico a tiempo completo. Mira, yo siempre tuve un temor y yo le decía, Señor, yo tengo miedo humanamente de dejar de trabajar en lo secular para comenzar a depender de una ofrenda del altar. la profeta es psicóloga, ¿verdad? Sí. Yo tenía mucho temor de decir, por ejemplo, cuando yo veía algunos ministros que también respeto, que dicen, yo estoy a tiempo completo en el ministerio y los veía que tenían batalla para pagar una mensualidad de una casa, para pagar un cuatrimestre de la universidad. Veía su casa en una decadencia tan fuerte y yo decía, pero a qué Dios a tiempo completo ellos le están sirviendo. Yo no quisiera caer ahí y si estoy confundida a Dios, entonces júzgame tú. Dios me llamaba a pesar de que tenía un ministerio fluido aún trabajando en lo secular y estudiando, yo tenía miedo literalmente de sortar mi trabajo, mi dependencia e irme a tirar entonces a trabajar a tiempo completo. Recuerdo una ocasión que el Señor me ministró y me dijo, bueno, tú decides o me crees o yo te voy a confrontar de manera directa y en ese tiempo yo atravesé, no voy a entrar en ese testimonio tremendo ahora porque no es parte de la pregunta, yo no podía tener hijos, Dios me dio palabra de que yo iba a tener hijos, cuando Dios me da hijos, específicamente Doque me dio esa palabra a través de una profeta, si no, a través de esa profeta el Señor me dio esa palabra porque para el médico yo no podía tener hijos y el Señor me bendijo después casi de algunos dos años, tres años de matrimonio, Dios me bendijo con mis hijos a través de una palabra profética, voy a mencionar el nombre, esa mujer muy fina en Dios, Lenny Sorrilla, esa profeta Dios la usa de manera linda y a través de ella me dijo, mire, Dios te va a dar dos hijos, tiene dos hijos en tu vientre, vas a parir dos y había una confusión porque yo tenía un diagnóstico en mis manos que decía que yo no podía tener hijos, más sin embargo ahora un diagnóstico está peleando con una profecía, yo tenía que determinar a quién iba a creer, si a un diagnóstico o a lo profético y yo decidí creer a Dios y cuando yo creo a Dios ella me dice dos hijos, ahora bien, ella no me dice que los hijos son emelo, solamente me dice dos hijos en tu vientre, recuerdo que el enemigo cuando Dios te da un diseño él trae un antidiseño porque cuando comienza a hacerme las sonografías yo salgo que estoy embarazada de mellizos, obviamente parece que es el cumplimiento de la palabra, más sin embargo mi hijo mayor estaba creciendo junto con mioma y me querían desembarazar al cabo de cuatro meses de embarazo porque me decían que yo tenía un embarazo entópico, o sea yo no estaba embarazada porque la frecuencia cardíaca del bebé no se sentían pero avanzando un poquito más en ese espacio que Dios me da a mis hijos y el Señor me dice te he bendecido con tus hijos pero yo quiero llevarte más, mis hijos comenzaron una etapa de enfermedad, yo vivía en los hospitales literalmente, yo recuerdo que yo salía de la clínica a predicar específicamente en vigilias y le decía tengo que irme, porque voy a amanecer en una clínica, mis hijos estaban internos creyendo por encima del proceso, recuerdo que sabes cuando Dios me dice tú me crees y el Señor yo te creo, me dijo si tú me crees entonces entrega todo lo que tú tienes y comienza a depender de mí, yo recuerdo que yo llamo a mi esposo y esto es importante porque nosotros dependemos por completo de Dios pero los casados tienen que entender que hay niveles de manejo que no podemos pasar por alto, yo llamo a mi esposo y le digo esposo, Dios me habló y él me dice ¿qué te dijo Dios? te estoy hablando que Dios me habló en enero y cuando llegó el Señor me dice que entregue todo lo que tengo en la casa mi esposo había fortalecido reforzado los trastes de la casa en el mes de diciembre y ahora en enero le sale esta mujer y le dice Dios me habló y me dijo que regalara todo mi esposo mi esposo mi esposo me dice si Dios te pide dale si Dios te dijo que lo haga hazlo eran como las dos de la mañana yo lo llamo otra vez y le digo esposo yo te estoy diciendo que voy a regalar todo lo de la casa me dijo si yo te escuché perfectamente al otro día cuando él se levanta le digo esposo tú escuchaste lo que yo te dije anoche y él me dijo si que Dios te dijo que regalara todo hazlo yo me quedo pensando digo señor de que manera lo voy a hacer algo especifico que Dios me dijo vas a comenzar a tomar tus trastes de la casa y se lo va a dar a personas especificas yo comienzo a llamar a mis hermanas biológicas y le digo a una de ellas mira tú quieres mi comedor me dice ya lo va a cambiar le digo no pregunte lo quiere o no lo quiere si lo quiere ven a buscarlo llamo a mi otra hermana le digo tú quieres mi mueble ella me dice lo va a cambiar le digo no 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 tienes que investigar ven búscalo llamo a otra persona quiere la nevera llamo a otra persona quiere este y comienzo a distribuir los trastes se arma una reunión dentro de mi familia y dicen ama no está bien mi familia me dice ama ama no está bien porque ella comenzó a regalar los trastes diciendo de que Dios le habló yo quería quedarme con algunas cosas en la casa como ropa y algunos detalles camas y el Señor me dijo no las camas también están incluidas porque te voy a meter a un tiempo de búsqueda porque voy a hacer aquí en tu casa voy a hacer lo que es un consulado de sanidad interior y de liberación cuando Dios me dé esta palabra yo estoy guardando mi ropita en el armario y el Señor me dijo las ropas también están incluidas todo se va yo comienzo a llamar a impartir para no alargarte este testimonio a mi casa fueron pastores y me preguntaron tú te sientes bien tú estás segura que Dios te habló tú estás bien de manera psicológica porque yo sé que Dios habla pero digo mira yo tampoco entiendo lo que estoy haciendo yo estoy caminando modo obediencia ya Dios me habló yo hablé con mi esposo mi esposo está de acuerdo así que lo que digan los demás para mí no tiene ningún asidero comenzamos nosotros después que entregamos todo Dios y ahora qué el Señor me dijo ahora viene un tiempo de silicio te vas a tirar al piso con tu esposo y con tus hijos 186 días de silicio hice con mi familia tirados al piso sin nada cuando la gente iba alguno a escuchar el testimonio otros iban a burlarse cuando la gente llegaba yo decía bienvenido siéntate en el piso que eso es lo que tenemos realmente las personas no comprendían lo que Dios estaba haciendo pero Dios estaba haciendo algo sobrenatural y comenzamos modo feo a partir de ahí Jonathan algo tremendo se desató que a nosotros a la casa nos llevaban personas endemoniadas de diferentes partes recuerdo que la gente agarraba a los endemoniados y los tiraba dentro de la casa ahora y nosotros teníamos que poner literalmente un letrero en la puerta diciendo no podemos recibir más personas porque lo que se desató en la casa fue tan sobrenatural de la liberación del Señor que realmente eso impactó dentro de la oración ocurrían cosas y es que nosotros orábamos en la casa y la gente venía de sus hogares y testificaba que sentían que un fuego se metía por debajo de la tierra yo sé que la gente que no ha tenido experiencia va a pesar que uno está quizás exagerando el testimonio si usted no ha tenido una experiencia con lo sobrenatural en áreas de su vida no cuestione lo que usted no ha vivido órale al Señor para que Dios le permita tener ese tipo de vivencia la final es que hay personas que me decían yo estaba cocinando y apagué la estufa y vine siguiendo este fuego y cuando llegaban a casa la gente caían endemoniadas vomitaban habían sanidades a tal forma que luego que esté esa manifestación Jonathan yo comienzo a preguntarle a Dios ok yo dejé el trabajo tampoco estoy saliendo mucho a ministrar de donde proviene mi sustento ahora y el Señor yo en una empresa yo pudiera tener mi liquidación pudiera cobrar semanal y todas esas cosas y ahora que el Señor me dijo te voy a enseñar una nueva etapa y en ese tiempo de búsqueda con el Señor yo no sé como Dios lo hacía pero iban personas y dejaban sobre con dinero por debajo de mi puerta yo me levantaba en las mañanas y yo encontraba compras en mi puerta hasta el día de hoy puedo testificar que parte de esa gente son colaboradores hasta desde ese tiempo hasta el día de hoy porque el sustento Dios me enseñó a mí que yo no necesito predicar para comprarme unos zapatos Dios me enseñó a mí que yo no necesito estar en un altar para yo comerme un buen almuerzo Dios me enseñó a mí que yo no necesito hipotecar mi palabra para tener un tique aéreo Dios me enseñó en ese proceso que yo no tengo que negociar ni tengo que alterar un testimonio para ver a Jehová Jire aprendí lo que es la dependencia total ¿por qué? porque en un tiempo cuando Dios llama a uno a tiempo completo uno piensa en sus ingresos y es normal porque un hombre responsable tiene que pensar en sus ingresos pero yo quiero que tú entiendas algo que tu bendición y tu socorro proviene del Señor que hizo los cielos y la tierra y si el Señor le dio órdenes a los cuervos para que sustentaran Elías no te creas que Dios se mudó o se murió Elías pero Dios sigue vivo Dios continúa tomando recursos y Dios va a utilizar a quien tenga que utilizar yo lo entregue todo y el Señor me dijo yo te voy a bendecir ahora cuando Dios nos dice a nosotros te vamos a bendecir ¿cuál es el primer pensamiento que llega? un pensamiento financiero Dios me dijo yo te voy a sorprender para ese tiempo Jonathan yo no tenía casa yo vivía alquilada y yo vivía expectante todo el tiempo que un día se iba a parar un camión en la casa lleno de todo y me iba a decir aquí me mandó yo va porque eso es lo que uno se formula en su mente pero Dios lo hizo a su forma cuando Dios me dijo que te voy a bendecir ahí fue entonces que se desató todo lo contrario a la palabra y entré entonces a lo que fue un proceso de persecución a través de mi salud o sea Dios me dice te bendigo y lo que yo veo que viene como resultado es un proceso de enfermedad y yo pregunto Dios y ahora que y el Señor me dice continúa haciéndome fiel porque mi palabra no va a volver a mi vacía yo la voy a cumplir así fue fue después de todo que vino el proceso de salud claro que sí dentro de ese proceso después que Dios me da la palabra específicamente como en el 2009 2008-2009 Dios me da la palabra que entregue todo y a partir de ahí en vez de venir esa bendición entonces viene la persecución modo salud pero por qué en ese momento porque tengo que ser confrontativo porque hay un pueblo también que está ahí expectante como usted lo regala a todos suelta su trabajo quede sustento de su casa me imagino que para ese tiempo la única profesional de la casa era usted aún no lo era para ese tiempo no era profesional no era profesional estudiando estaba estudiando todavía para el bachillerato ok pero en esta parte por qué no salió de usted usted como Job maldijo el día de su nacimiento o prácticamente cuestionó a Dios porque estoy pasando por un proceso de salud y yo entiendo que los procesos de salud no son buenos para nada entonces hay gente que ahora mismo está ahí y mucha mucha de esa gente se hicieron ateos se hicieron agnósticos porque quizás su mamá enfermó y le clamaron a Dios y en el momento que ellos quisieron Dios nos sanó Dios se lo llevó entonces por qué usted no cuestionó a Dios en ese momento porque después de obedecer llega la gente ya somos la pampa tenemos la pampa prendida estamos echando fuera demonios tenemos incluso hasta letrero porque ya estamos llenos en la casa entonces por qué usted no cuestionó a Dios en ese momento qué pasó qué no la llevó a eso una de las bases que siempre yo aprendí con mi pastor que me doctrinó que la fuente del creyente es la palabra yo amo la palabra yo soy muy dependiente a lo que dice la Biblia antes de que llegara ese proceso la palabra llegó primero ya yo había leído de lo que Dios es capaz de hacer y cuando leí en Éxodo que a mayor opresión mayor multiplicación la palabra no era solamente para recitarla sino que yo sabía que esa palabra me iba a confrontar y cuál es mi aptitud cuando llega un proceso que yo voy a hacer con la palabra que llegó primero yo lo que hacía en ese tiempo era recordar los dichos de la boca de Dios a mi favor y tú me pudieras preguntar algún día te desesperaste y le preguntaste a Dios obviamente mi humanidad se manifestó y se reveló pero no hasta el punto de creer que Dios no era capaz de hacerlo y dentro de eso mi fuente de sustento fue la palabra cuando recordé lo que Dios hizo con Sadrat Mesati Advenego yo dije espérate si Dios le dio la revelación a Daniel del sueño de Nabucodonosor para que él pudiese interpretar el sueño olvidado y luego a Nabucodonosor se lo olvidó yo no soy Nabucodonosor y luego voy a la palabra y veo a Dios sacando a Sadrat a Mesati Advenego sin olor a humo yo decía yo saldré de este proceso sin olor a humo y quiero mantener mi mejor actitud en medio del proceso porque tu actitud cuenta mucho cuando tú estás en el proceso que el proceso saca de mí y yo decía ok ahora me toca a mí vivir lo que por mucho tiempo yo prediqué porque a veces nosotros predicamos una palabra y nosotros no entendemos que la palabra nos va a salir a perseguir yo por mucho tiempo prediqué que aunque a mí me diagnosticaran con cáncer yo siempre iba a glorificar a Dios yo siempre comencé a predicar en mi infancia porque prediqué de bastante joven si Dios me da hijo yo predico porque en ese tiempo se trataba mucho con zapatos sin zapatos yo voy a servirle a Dios esa era parte de nuestro lenguaje el Señor lo tomó en serio y el infierno completo después que yo desaté toda esa palabra como que el cielo dijo espérate ahora la palabra te va a salir a perseguir para ver la veracidad de lo que tú estás diciendo yo decía Jonathan te persiguen las palabras que tú sueltas obviamente por eso es importante primero vivir el proceso y luego testificarlo no lo testifique primero porque hay personas que testifican una historia ajena con la intención quizá de ser visto de ser reconocido porque se escucha bien pero trata de que lo que tú estés hablando testificando primeramente tú tuviste vivencias y luego tú sales a hablar con legalidad y con autoridad sobre eso ¿por qué? porque mientras tanto en quizás sin yo saber en mi inocencia en mi ignorancia cualquiera de las dos yo pensaba que ese tipo de palabra atraía y quizás hablaba a modo fe pero la fe no es ignorante yo decía a mí me diagnostican cáncer yo voy a seguir a Dios a mí me lo quitan todo yo voy a seguir a Dios porque mira Job el problema que yo no soy Job el problema que cada hombre vive su proceso Dios mío ¿cuál fue el diagnóstico de Amarili? ¿fue cáncer en esa etapa o simplemente fue otra cosa? bueno realmente mi proceso comienza luego de mi último hijo mi hijo nace en el 2008 2009 aparentemente las cosas aparentemente marchaban bien pero yo comencé a presentar lo que era un sangrado dentro de ese sangrado decía no que eso es por el parto que eso fue porque te prepararon para no yo no soy médico esos temas yo no los manejo pero dentro de todo eso uno escucha muchas voces y a veces el error de nosotros es que nos concentramos más a escuchar las voces de los inexpertos de los que realmente saben ¿qué sucede? cuando todo eso pasa ese proceso ya si yo tenía mi primer año en la universidad yo comencé a debilitarme yo comencé a verme extraña pero iba al médico aquí en San Pedro de Macorís y me decían que todo era un sangrado trataron de controlar de trabajar pero yo recuerdo que en una ocasión yo estaba en la universidad y tenía que hacer una exposición y una de mis maestras me dice Ferreras ¿qué te pasa? tú estás muy pálida tú estás muy diferente tú no estás bien yo muy reservada con lo que yo tenía obviamente porque esa es la vergüenza de la mujer yo le decía yo tengo una condición de salud tengo esto ella dijo mi maestra me dijo cuando se termine la clase yo necesito hablar contigo ella me entra a su oficina le dice mira yo estoy pasando por tal y tal proceso ella me dice no eso es demasiado tiempo tú te vas a deshidratar tú te vas a debilitar tú no eres la mujer del flujo de sangre que tiene propósito de 12 años esto hay que pararlo ella me dice yo te voy a recomendar que tú vengas a Santo Domingo y comience a tratarte desde aquí para mí simplemente era un sangrado y nada más cuando yo comienzo a visitar el instituto del cáncer que miran mi analística que analizan mi perfil como yo me veo rasgos cuando ellos comienzan a ver mis signos el médico dice desde que yo la veo yo sé que usted no está bien yo tenía la piel como amarilla me dice pero no voy a trabajar con los resultados que usted me trajo desde San Pedro de Macorís yo quiero comenzar desde cero te estoy hablando del instituto del cáncer cuando él comienza a analizar la analística él me dice en primera instancia usted tiene algo que se llama una displasia con antipia en un grado ya muy elevado que la displasia con antipia no es típicamente cáncer en sí pero si no se trata a tiempo como sucedió en mi caso se puede porque cualquier cosa que no se trata yo tenía el útero engrosado como si fuera la piel de una icotea sumamente duro entonces me estaban haciendo procedimientos aquí que no eran los de lugar para la condición que yo tenía obviamente cuando ya los expertos los oncólogos en el instituto del cáncer comienzan a ver el diagnóstico ellos dicen no queremos alarmar de manera directa porque las personas desde que se le diagnostica cualquier cosa alarman y comienzan a decir no que yo tengo un cáncer de grado tal no eso va por etapa él me dijo directamente no te voy a decir con este diagnóstico que usted tenga un cáncer pero si tiene una displasia con antipia en un grado bastante ya elevado ya su útero está siendo bien lastimado si está comprometido fue la palabra y tenemos que comenzar a proceder a otros estudios para entonces nosotros comenzar a descartar a qué nivel usted está bueno cuando ya se hizo toda la analítica del lugar si detectaron que había una etapa bien leve ya de lo que era en sí el cáncer pero era tratable en eso el médico me comienza a explicar y me dice tienes que pasar por un proceso ya sea de algunas quimios bueno él me explicó sus términos médicos los cuales yo no manejo y tampoco me voy a meter a explicar lo que yo no manejo al final es que comencé ese proceso pero recuerdo que él me dijo antes de entrar en proceso en lleno hay que hacerte varias biopsias para seguir descartando dentro de esas biopsias que arrojaron típicamente ya entraba ese proceso para si entrar a lo que sea aquí mi obra aquí lo que sea recuerdo que esa vez que me toca volver el médico no estaba disponible estaba enfermo era pasar a otro médico nuevamente y yo me quedé en la espera pero dentro de que ponían la cita que si sí que si no yo sentía que el problema se agravaba y que yo no estaba siendo asistida pero a su vez también sabía que Dios estaba obrando recuerdo que al cabo como de algunos 15 o 20 días que yo volví a mi cita ya mis cita eran quincenales el médico me dijo yo le voy a recomendar que usted esté tranquila que usted esté quieta porque ese nivel de sangrado que usted está manejando vamos a tratar de controlarlo y demás pero debería de estar tranquila Jonathan a mí parece que me pisaron en el acelerador a mí se me metió un espíritu de prédica yo no sé si fueron los nervios si fue la opresión si fue el mismo Dios pero yo comencé a predicar él me dice tienes que volver en tal tiempo preparada para entonces nosotros comenzar el proceso que te corresponde yo le digo al médico yo voy a predicar una campaña en el sur profundo y cuando yo venga de allá para acá yo me quedo claro yo no tenía como el manejo de verdad no tenía la madurez que tengo ahora porque hay algo que hay que destacar las personas piensan que la madurez te tumba la unción y eso no es así la madurez no te tumba la unción la madurez te capacita para que tú sepas manejar la unción que tú cargas entonces yo en vez de quedarme en la casa en reposo como te decía ahorita que somos seres tripartitos entendiendo que mi cuerpo es templo del espíritu y que en ese preciso momento yo Dios no le interesaba que yo predique a Dios le interesaba que yo descanse porque cabe destacar lo que dice el libro de Cresciate capítulo 3 todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el sol tiene su hora Dios no está interesado que mi tiempo de yo descansar yo esté orando ni Dios está interesado que mi tiempo de dedicártelo a ti yo se lo dedique a otro porque todo tiene su tiempo yo debería en sabiduría de estar descansando más sin embargo a mí me pisaron el acelerador yo comencé a predicar cuando yo llego después de predicar me dice el médico y con quien usted anda y yo le digo sola y me dice usted no sabe la magnitud ni la gravedad de lo que usted se va a enfrentar y yo le dije no y me dice usted va a pasar a un proceso ahora usted tiene que venir con alguien y yo le dije pues déjeme llamar a ver quien consigo aquí en la capital yo soy de San Pedro muy natural a la final es que cuando están buscando mis resultados mis resultados no aparecen al no aparecer mis resultados hay que prolongar entonces lo que es el procedimiento me dice le usted un salami así me dice le usted un salami porque mire su procedimiento no se va a dar porque sus resultados no aparecen hay que volver otra vez a hacerle la biopsia y hacerle todo el procedimiento una vez más para entonces iniciar otra vez cuando te hablan de una biopsia mira nosotras mujeres hasta de un papá Nicolau que se nos hable ya uno se siente como escoltar por dentro si entonces es como tomar un poquito cuando yo salí de ahí yo recuerdo que yo le dije señor vuelvo a otra biopsia y escuché esa voz en mi espíritu que me dijo tranquila porque lo que van a tomar ahora la partícula que van a tomar de ahora no la tomarán de ti la tomarán de mi mismo y lo que va a salir ahora va a salir limpio y vuelvo y reitero Jonathan porque nosotros tenemos mucha gente en la audiencia que cuestiona cuando no ha tenido una experiencia si tú no has tenido ese tipo de experiencia con Dios no lo cuestiones si tú no has tenido esa vivencia si tú no has tenido ese terrato directamente yo he visto a Dios transfundir sangre yo lo he visto yo he visto a Dios hacer milagros yo he visto a Dios devolver de la vida yo he visto a Dios visitar un hospital y estar contigo ahí en ese lugar cuando aparentemente nadie está yo he visto a Dios hacer milagros en mi vida Dios ha hecho milagros impresionante y he tenido bueno para llevarte a tal voy a casa le digo a mi esposo tengo que volver a hacerme una biopsia porque mis documentos lo que tenía que ver conmigo mi diagnóstico no aparece cuando yo vuelvo nuevamente a hacerme la biopsia que tengo que pasar unos días otra vez para buscar el resultado que aparece todo aparece limpio cuando aparece limpio el médico me llama me dice no sabemos que pasó con usted pero por lo que tengo arrojado y lo que yo sé de usted esto está limpio por completo yo rápidamente metí a mi Dios yo dije eso lo hizo papá eso simplemente lo hizo Dios y quería expresarle esternarle la palabra que Dios me había dado pero a veces tú sabes que uno se mueve en un círculo mayormente no voy a decir que todos los médicos mayormente en la medicina no sé cuánto han leído el libro titulado farmaquía de lo que se mueve dentro de los quirófanos dentro de los consultorios había unos cuantos estudiantes R1 de medicina cuando el médico dice que yo estoy limpia uno de ellos dice pero no podemos odiar que la célula mira célula que ya se perdió célula que no va a volver a aparecer si el médico que sabe está diciendo que ya yo no tengo absolutamente nada yo no voy a permitir que un R1 venga a mí como boca del diablo a decirme que yo si tengo cáncer el médico habló usted dijo que no hay nada que yo estoy limpia que yo estoy sana y yo lo creo porque por ese diagnóstico yo vine así que yo no creo que se va a restaurar ninguna célula ni que va a volver a reaparecer ningún cáncer el médico me dice no te voy a dar la de alta por completo tienes que seguir viniendo porque tenemos que seguir evaluando tenemos que seguir viéndote al cabo que yo duré un tiempo si visitando el instituto del cáncer pero cabe destacar que Dios no me permitió caer a lo que era la quimioterapia porque Dios hizo el milagro por completo y así como Dios lo hizo conmigo como usted decía no era un cáncer terminal era leve era iniciando Dios intervino ahora bien si Dios hubiese tenido que utilizar las quimio la cirugía y todo lo demás también Dios se iba a glorificar por si hay alguien que está ahí que está diciendo la pastora dijo que Dios a ella no le permitió ese es un caso mío Dios lo puede hacer contigo pero si el método que Dios quiere utilizar contigo es operarte darte quimio no limites a Dios porque quizás a través de tu testimonio Dios puede alcanzar grandes vidas para que vengan a sus pies Dios sana claro que si Jonathan Dios sana él es Jiré él es Rafa él sana Gloria a Dios es tremendo porque aparte de que Dios la sanó a usted que fue lo que Dios le enseñó o sea usted cuando va a los eventos Dios la utiliza también para arrepender el cáncer yo he visto a Dios obrando en sanidad es impresionante uno de los procesos más fuertes que yo he experimentado en mi vida yo he sido muy experimentada en la salud Jonathan si alguien me dice a mí mira yo he sido experimentada en procesos financieros yo he sido procesada en procesos de diferentes índoles porque cada quien Dios sabe cuál es su capacidad de aguante por lo menos en mi caso en mi caso los procesos mayores que yo he vivido han sido mayores de salud por lo menos yo he atravesado para entrar hasta ahí hasta la legalidad de lo que es orar por sanidad y por liberación yo he sabido lo que es pasar un accidente fracturarte las dos piernas actualmente donde estoy sentada ahora tengo cinco hernias en la columna tengo esquioleosis tengo una desviación de columna y a pesar de que he tenido conflictos de salud y sabiendo que Jehová es Jehová Rafa la palabra clave de Dios es aunque yo no te sane a ti yo no dejo de sanar porque a veces decimos yo no voy a testificar de Jehová Rafa porque yo estoy en un evento pero es que aunque Dios no te sane que digo aunque él me matare yo en él esperaré entonces yo he vivido eventos de salud de manera terrible muy terrible yo he pasado por varios eventos de cirugía yo he pasado por eventos por ejemplo que en un tiempo caí lo que fue en un proceso de depresión impresionante en diferentes áreas pero todas esas cosas Dios la ha utilizado para ver su mano benéfica obrar por lo menos Dios me ha permitido cuando yo sentí y me bebí la medicina del diagnóstico que usted no puede tener hijos yo sé identificarme con una madre que tenga ese diagnóstico y he visto a Dios permitiéndome orar por mujeres que tienen esa condición y el Señor le da hijos yo aprendí por la palabra en el caso de Sara que todo lo de Sara como decimos nosotros en un buen dominicano todos los féferes de Sara estaban muertos porque había perdido la costumbre y cuando se dio la palabra todo lo que estaba muerto vivió acaso algo imposible para Dios yo me puedo identificar con una mujer que el médico le haya dicho que no puede tener hijos mas sin embargo yo he visto a Dios obrar y profetizar sobre vientres cerrados y el Señor darle la oportunidad de tener hijos yo he visto a Dios obrar en enfermedades múltiples en liberaciones para Dios no hay nada absolutamente nada imposible el que usted no lo crea no significa que Dios no lo pueda hacer hemos llegado a esta parte final de esta entrevista una entrevista muy poderosa que yo quiero que todo ese pueblo que está ahí pueda compartir voy a invitar a la profeta que ella pueda presentar sus redes sociales sé que tiene un canal de YouTube también yo sé que la profeta ora por los hermanos también yo sé que ella tiene un lugar allá especial yo recuerdo que cuando ella vive abajo yo vivía arriba todas las mañanas yo la escuché orando por la gente administrándole a la gente y eso es algo muy hermoso yo quiero que ella presente sus redes sociales y tiene Facebook y tiene TikTok tiene Instagram todas sus redes sociales su número de teléfono también para invitaciones que hay algo que tengo que decir también y quiero traerlo para una segunda entrevista como Dios le dio la visa como Dios la sacó a otras naciones a predicar porque también tiene visa para los hermanos que están ahí que nos están extendiendo invitaciones mi hermanazo Reinaldo el pastor Reinaldo en Estados Unidos la profeta Marily tiene visa hágamele una agenda por allá hay otros hermanos también que están allá Adelky también hágamele una agenda allá en Estados Unidos que yo sé que será de gran bendición profeta tus redes sociales y así despedimos con una oración luego que termine de presentarnos hombre gloria del Señor nos pueden seguir por Facebook a Marily Ferreira también TikTok no soy muy de redes sociales Jonathan tú sabes por los canales de YouTube también pero nos pueden seguir también a través de la emisora Aliento que estamos trabajando ahí en esa emisora y a través de la emisora Una Vida para Cristo número de teléfono 829-279-1582 ya usted sabe su hermana Ferreira Amarili Ferreira del Ministerio Cristiano Sabaoth ahí estoy al junto de mi esposo así que vamos a aprovechar este tiempo Jonathan así para orar gloria al Señor te agradezco encarecidamente amado esta invitación y vamos a orar para que el Señor siga orando Eterno Padre queremos honrarte en este tiempo que ha sido demasiado sustancioso delante de tu presencia gracias y sobre todas las cosas Señor amado queremos pedirte Dios tú sabes que en el mucho hablar no hace falta el pecado si algo Señor amado quizás de manera inconsciente se alteró algo sucedió pedimos a la sangre de Cristo que nos perdone quiero orar encarecidamente por esas personas Señor que tienen peticiones 9-11 que tienen demandas delante de tu presencia clamo por una respuesta oportuna oro por aquellos que están atravesando Señor por depresión que están atravesando por cáncer que están atravesando por ansiedad Espíritu Santo clama a favor de cada vida en esta hora y declaro Señor que tu palabra hace efecto que ella no volverá activa y vacía bendice toda esta audiencia específicamente a mi hermano Jonathan síguelo guiando guardándolo en el nombre de Jesús amén hay un momento todavía no podemos ir porque hay una autoridad que Dios le ha dado a usted sobre las enfermedades sobre los demonios y esos demonios que están allá hay gente que está viendo y yo sé que a medida que usted va llorando por liberación hay gente que va a vomitar el cáncer va a vomitar la enfermedad los diablos van a salir corriendo yo quiero que esta parte usted la tome profeta y que usted pueda orar reprendiendo los espíritus aunque sea dos minutos porque yo sé que hay gente que va a ser libre en este día y me disculpa quizás si fue muy atrevido en esta parte pero yo sé que hay gente que va a testificar ahí en los comentarios que después de esta oración hubieron cosas que se desprendieron de sus cuerpos gloria al Señor Dios tiene la capacidad de traspasar los límites Padre Celestial Dios mío clamamos delante de ti y oramos específicamente por liberación Señor en esta hora Espíritu Santo de Dios yo sé que hay enfermedades que no son típicamente enfermedades sino Espíritu Santo que los espíritus inmundos Señor amado hacen cuerpo en esta hora estamos declarando sobre los cuerpos sobre las mentes que sean libres Señor por el Espíritu de Cristo en esta hora declaramos el poder de la sangre de Jesucristo libertando rompiendo cadena trayendo sanidad en el nombre de Jesús Padre que tú vengas restaurando en esta hora Padre Celestial mira esas enfermedades que son terminales hablamos en el poder del Espíritu lanzamos una palabra de autoridad creyendo Dios amado que en este mismo momento hay milagros que se están gestando en el nombre de Jesús nos anteponemos Dios mío Dios amado nos anteponemos en el nombre de Jesús neutralizamos desde las mentes en esta hora Padre se pudren los yugos a causa de la unción Dios mío no hay limitante para tu espíritu no hay opresión Espíritu Santo a la distancia a la liberación por causa del poder de Cristo por la autoridad conferida en el que yo vi en el Calvario en esta hora Dios amado tú te metes a diferentes naciones y tu liberación viene impactando específicamente oro por esas personas que están en regiones de cautividad de depresión escuchadme bien depresión vengo contra ti te ordeno por la autoridad conferida por Cristo que venga abandonando las mentes la ansiedad comienza a soltar las mentes en esta hora Dios mío espíritu de demencia en este momento la esquizofrenia viene soltando las mentes cautiva y creemos Señor Dios amado que habrán testimonio de que tú has hecho milagros sobrenaturales nosotros nos cuidaremos de que tú te lleves el crédito nosotros nos cuidaremos de que tú te lleves la gloria Señor Dios mío todo comentario a favor toda palabra a favor la desviamos a Cristo reconocemos que el dueño del crédito y del mérito ese eres tu gracia Dios por lo que tú haces en el nombre de Jesús amén gloria al Señor aleluya Jonathan yo creo que este es un tiempo preciso porque hay muchas personas que están bajo el cuadro de la depresión y la gente solamente yo sé que ya tú dijiste que terminamos la gente simplemente está viendo la depresión como una enfermedad y yo pudiera decirte que hay algo más allá que opera cuando la gente simplemente la diagnostica porque el enemigo se aprovecha de ese cuadro entonces vienen espíritus inmundos y se aprovechan de la condición Dios mío un detalle sobre eso esa parte de la depresión no sé parece que hay alguien que en esta hora está en una región de cautividad y necesita ser libre en el nombre poderoso de Jesús óyeme bien te aconsejo por la palabra que el suicidio no es la solución hay esperanza en Cristo Jesús sabe algo que se ha dicho que los cristianos no pueden caer en depresión y yo tengo base bíblica para decirte que Elías cayó en depresión no voy a entrar lejos tengo base bíblica para decirte que Cristo en un momento se deprimió tengo base bíblica para decirte que Job atravesó depresión y que hay personas con llamados que están camuflajeando la depresión hay gente que no se pueden encontrar con ellos mismos porque ellos mismos no se soportan oro en esta hora para que tu mente sea liberada y para que la depresión te suelte en el nombre de Jesús y tu puedas ser sustentado en la palabra en el nombre de Jesús que Dios te guarde que te prospere en todas las áreas de tu vida si estás pasando por situaciones difíciles acude a ayuda busca ayuda muchas veces hay un demonio que el demonio de depresión se posiciona en la gente hay un medicamento que lo fabricó el mismo infierno que lo que hace es que fortalece ese espíritu y por eso mientras más te tome el medicamento más depresivo te sientes te sientes más mal porque el demonio se fortalece con esto entonces lo que hay que hacer es debilitar al diablo y el diablo se morirá de hambre amén Dios te bendiga suscríbete te sugiero que vaya a este canal suscríbete activa la campanita profeta Marily Ferreira puede ir allá yo sé que será de gran bendición pues nada Dios te bendiga shalom será hasta la próxima bye 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 bye